¡Suscríbete al canal! 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 destruida porque acabo de hablar de mi amigo arroba martirense y estoy así no me va ni nada volvemos al spot anterior si te consideras no 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 puedo ser conocida un poquito pero sufrirte por amor no nunca tuve novia así que no sufrí por amor no me quieren la gente los chicos soy tiktoker dice te gusta o te gustó algún tiktoker de argentina y la respuesta es sí 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 un chico tiktoker argentino pero como que no me gusta más que no me gustan los argentinos me gustan los eeuu miren ven que tiene como algo raro blanco ahí la cosa blanca normal que tengan esa cosa blanca comenten si es normal voy a esperar a que se hagan las milangas y después voy a hablar porque no sé qué hacer la gente todavía no se hicieron las milangas la milanga pero anoté recién un par de preguntas más que me dejaron voy a responder ahora porque mientras esperamos a que sea la milanga voy a responder las preguntas dice ¿cómo te cuidás la piel? señora tengo una piel más fea del mundo estoy esperando a ir a la dermatóloga para ir a tomar Rakutan porque mi piel es horrible solamente ustedes no la vean igual porque cada vez que en un vídeo como que me pongo el efecto y uso maquillera fea ¿quieren tapar sus granos? uso maquillera fea tengo muchos granos y eso es una de mis grandes inseguridades no tengo la piel perfecta o sea, ¿tomo de granos o no? ¿quién no tiene granos? dice mi comida favorita yo voy tikiando mi comida favorita es mi comida favorita es el queso esto es todo queso si mi mamá esto lo pone en la heladera y está no frizado lo como literalmente media hora así que nada eso si alguien me ve en las puntadas si alguien me ve en la calle con las puntadas cómprenme queso y tráiganme lópez ¿qué pensás de toda la gente que te sigue y todo lo que estás logrando? la verdad nunca me lo esperaba es como es re raro tipo a eso es como que lo re normalizo tener tantos seguidores en TikTok o en Instagram un tipo como que no es nada normal es un montón es no sé me encanta última pregunta ¿desde cuándo haces TikToks? ah no, 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 perdón esta es la anterior y la respuesta es desde agosto del año pasado creo sí la última pregunta que me lo preguntaron a un montón de gente y me voy a responder ahora es ¿te molesta que te digan milipiri? ah o sea si me lo dicen una vez o dos está bien, no me importa pero si me lo dicen tantas veces como me lo dicen no es que me molesta pero como que es re repetitivo y se vuelve y como me cansa me voy a dar vuelta la milanga porque no la he tomado nunca voy a dejar un ratito más para para que no quiero estornudar pero no puedo creo que eso fue todo las preguntas creo que ahora voy a hacer tipo voy a voy a sacarlo de la milanga y op basta los palmitos no sé comentenme que onda se me gustó este video si quieren que haga estos videos o que quieren que haga porque la verdad no sé no soy youtuber soy tiktoker y no sé como se hacen estas cosas de youtube yo intento igual bueno esto fue un cocinarlo conmigo esto es marisimo como que comer con gente que onda como están bueno creo que esto fue todo por hoy vamos a probar la milanga a ver que onda si está rico o no mmm a ver si es que llegaron hasta acá muchas gracias y no sé bueno si no se me suscribieron a rey que me estoy haciendo la youtuber pero bueno si no se suscribieron vayan a suscribirse y si no me siguen en instagram tiktok o lo que sea vayan a seguirme gracias por ver este video y mmm no creo nos veo una vez en otro video no sé si este video le va bien yo voy a seguir espérame bueno nos quiero y chau 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 chau